Este jueves, el mediocampista del Guadalajara, Ángel Reina, dejó plantados a los jugadores y cuerpo técnico de la filial de la tercera división en el entrenamiento que tuvieron en sus instalaciones en Chivas, San Rafael. El futbolista capitalino había sido separado este miércoles del primer equipo y enviado con la filial. Sin embargo, después del partido amistoso que sostuvieron en Lagos de Moreno la tarde de ayer, el equipo filial se volvió a presentar a sus entrenamientos normales. Hoy a las 3.30 de la tarde, a la cita, no acudió Ángel Reina, por lo cual ahora queda en manos de la directiva determinar cuál será el destino de este futbolista, quien está incumpliendo con su contrato. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Medio Tiempo.